¿Cuántos son los muertos en Jujuy? El cohe local, su par de cierta credibilidad en los primeros meses tras su conformación, incluso cuando el formato del programa se asemejaba más al de un show mediático que al de los informes de entes y de tinte más científico que presentaba el informe epidemiológico nacional. La llegada del brote de un virus a Jujuy pronto comenzó a dejar en evidencia las inexactitudes a la hora de comunicar las cifras de contagios y muertos. El gobierno parecía ese por hacer lo más confuso posible el relevamiento de los y la comunicación de los mismos. El contraste entre la cantidad de muertos que informaba el gobierno y los impactantes casos que se conocían de fallecidos en sus propios hogares jamás llegaron a recibir atención de telemedicina, pronto instalaron un manto de dudas. Yo soy una persona que tengo 28 años pero tengo patología de asma y mis padres son dos personas hipertensas y nosotros recurrimos a lo que es el cohe provincial como determinan los pasos protocolar que hay que cumplir. Y me volvió a reenviar 0, 800 y demás, o sea, recomendaciones de Facebook, de redes sociales que todos ya las sabemos, que yo ya había recurrido a eso y no me mandaron nunca a un agente de salud para preguntarnos cómo estábamos y demás. Telemedicina exactamente, te juro como cronómetro, dos horas la compu prendida para poder hablar con una doctora la cual en ese momento nos dice que a mi esposo lo va a seguir un profesional médico porque él ya tenía su PCR y a mis dos hijas las iba a seguir un personal no médico porque ellos no tenían PCR y que ellos al otro día iban a mandar a que le hagan la PCR. Y yo quedaba de lado porque no tenía riesgo. A ver, estábamos los cuatro viviendo bajo el mismo techo. O sea, eso te da una idea que no se le cae, no sé esta gente. No hay criterio, ¿no? No, no. A esta incertidumbre hay que sumar los numerosos casos en los que las familias se veían oblas a disfrazar los síntomas por temor a que no retiraran los... Mientras el COE hablaba de un promedio de ocho a nueve fallecidos con COVID. Había denuncias de esa misma cantidad en una sola jurisdicción de la provincia. Pero sí hemos visto que sistemáticamente toda la semana seguimos teniendo gente que muere por el COVID, ¿no? Así que no ha variado mucho. Muere gente en su casa llamando al COE, le dicen que espere, no los van a atender nunca. Luego se mueren y ahí comienza la otra peregrinación de esperar al COE para que vaya y le haga el hisopado para que salga un hisopado que habían pedido en vida de ese fallecido para que ese caso se refleje dentro de la estadística del COVID y para que la gente sepa que se tiene que cuidar. Incluso los jefes de unidades regionales terminan de estas situaciones de fallecidos en sus domicilios. Se ha dado fallecimiento en domicilio para personas de edad avanzada, entre 60 y 80 años, los cuales, bueno, se informan a las comisarías de los decesos y concurre en caso de no tener un médico de cabecera, concurre el médico de policía quien extiende el correspondiente certificado. La mayoría de los casos son por paro cardiorrespiratorio no traumático. Cuando el problema cobró notoriedad a nivel nacional, el gobierno no tuvo otra opción que salir a reconocer que había incontables situaciones que escapaban su capacidad de intervención. Las cosas se hicieron desde el comienzo y la prometida descentralización en la salud nunca se concretó. Las justificaciones del caso llegaron y no hicieron más que exponer un no reconocido, pero evidente colapso del sistema sanitario. Se hablaban de 14 casos que murieron en sus casas porque el comité de emergencias no los llegó a atender o no llegó a las ambulancias. Mire, lo que sí ha sucedido es que gente falleció en su casa y en el interior de la provincia se torna más injusta la situación porque evidentemente tienen distancias más largas para recorrer hasta los centros de emergencia. Hubo colapso en el 0,800. Es cuanto menos llamativo que durante mucho tiempo el reporte epidemiológico nacional no publicaba datos de fallecidos en Jujuy y que las cifras de contagio diferían siempre respecto a las que proporcionaba el COE local. Con una tasa de letalidad del 2,98%, Jujuy viene ubicándose por encima de la media nacional, alcanzando en algunos días hasta 11 decesos. Claramente, más allá de las responsabilidades que le caen a la sociedad en general, el gobierno advierte el costo político de la obvia desinversión en el sistema. Las gestiones de Morales y anteriores gestiones tienen una fuerte cuota de culpa en cómo hoy está la salud y consecuente desamparo la ciudadanía. El último fin de semana, un confuso episodio con el manejo de un cuerpo generó indignación y sumó polémica. Nosotros hemos ido a preguntar al hospital San Roque y le dijeron que estaba Cruz ahí. Dicen que él es el hijo de Cruz. Entonces, le enterró a mi papá y yo tengo que enterrarse por una cuta, señor. ¿Qué es el punto que son? ¿Cuántas razas a mi papá? ¿Cuántas razas a mi papá? No sabíamos. No sabíamos. Pero se enteró por ahora por nosotros. No puede ser que ahora que venimos se encuentren como ratas y nos dan una respuesta. ¿Cómo puede ser ahora? ¿Quién nos garantiza a nosotros de que no van a entregar el cuerpo de mi papá? A ver, en un cajón. ¿Capaz que nos mete de algún indigente? ¿Cómo lo veía llorar hasta el día que yo me muera a esa persona si no sé si es mi papá? El gobierno salió a negar toda responsabilidad. Y fiel a su estilo, encontró a quien echarle la culpa. La empresa fúnebre enterró a una persona equivocada con un cartel así de grande que decía otro nombre de la persona que tenían que enterrar. Si hay un muro establecido, no está claro aún dónde radicó la falla. Recientes declaraciones desde la Asociación de Empresas Fúnebres de Jujuy dan cuenta que una empresa pasó de 3 o 4 hasta 13 o 14 sepelios por día. Si hacemos números y contemplamos que otras empresas barajan cifras similares, el gobierno no está transparentando como debería. Se ha duplicado, el trabajo ha aumentado muchísimo en los últimos días y ellos solicitaban que se desinfecten los dos cementerios municipales y que se haga el testeo al personal. Realmente es preocupante la situación de los compañeros porque, bueno, al haber mayor cantidad de trabajo, tienen mayores posibilidades de contagiarse, ¿no?